El Consejo Regional de los Lagos aprobó un aumento de presupuesto para financiar sin inconvenientes económicos la reposición de veredas en la histórica población angulo de la Comuna de Osorno y sus alrededores. Se trata de un monto adicional de poco más de 131 millones de pesos, que en total significará una inversión de 650 millones para poder realizar este proyecto presentado por la Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad, según lo expresado por el miembro del Cuerpo Colegiado, el CORE, Francisco Reyes Castro. Ha sido una sesión muy fructífera la que hemos tenido este miércoles acá en Puerto Montt, de manera semipresencial, primero porque pudimos aprobar un aumento de presupuesto en un proyecto importantísimo para los vecinos y vecinas de población angulo, estamos hablando de más de 131 millones de pesos, que aumentan un proyecto que permite reponer las veredas. De esta forma, explicó el representante de la provincia de Osorno, ante el GORE, el municipio construirá nuevas veredas en población angulo, en el cuadrante entre calle Santa María al norte, Errazuriz al sur, Antonio Varas al oriente y Angulo al poniente. Esa población histórica de Osorno llegó a significar que este proyecto va a requerir alrededor de 650 millones de pesos para poder materializarlo en el más breve plazo. Este es un proyecto presentado por el municipio de Osorno, por su unidad de la Secretaría Comunal de Planificación, y nosotros esperamos que con este aporte y con este trabajo en conjunto podamos avanzar en mayor dignidad y calidad de vida para los vecinos de población angulo. Según la ficha técnica, este proyecto considera reponer 12.633 metros cuadrados de aceras e irá en beneficio no solo de los vecinos y vecinas que viven en este lugar, sino también de quienes transitan habitualmente por el sector, donde existe gran cantidad de locales comerciales, pues próximamente realizarán aquello en veredas en mejores condiciones. Basta una semana. Vividade V себя